¡Muy buenas a todos chicos! Soy... RRIVENGE KILLER Y bienvenidísimos a un nuevo combatazo mono... Ya sabéis que nos basamos en los colores oficiales de la Pokédex Por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de mi equipo viven en Estados Unidos Es decir, son de color rojito Y hoy ha llegado el momento que tanto estábamos esperando No queríamos encontrarnos una persona con el dorsal 69 De esas hay muchas Queríamos ver un jugador que tuviera el 69 Justamente en el nombre Y no solo eso, sino que es Ash Es de Ashman69 Es a T, no sé qué pinta, quizás sea porque lleva tanga T o vete tú a saber Pero el caso es que 100% confirmen No Faker Senpai Nos ha tocado contra el verdadero Ash Por favor, lleva la gorra Dos al 69 ¡Dos al 69! 690 que da igual No, 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 no Da igual chicos Ya sabéis Los ceros a la derecha no cuentan Pero RRIVENGE Esos son los ceros a la izquierda Me la suda Ahora en Pokémon a la derecha tampoco Va a salir el trolamen ¡Trololololololololó! ¡Trololololó! ¡Trolololololó! ¡Me mete al puto trololololó! Eh... Fuerza bruta no sé si me lo cargo No, no Espera, espera, espera Espera Porque esto no es tan fácil Fuerza bruta no sé si me lo cargo No sé si me lo cargo Y evidentemente no quiero perder a este Pokémon Pero tampoco quiero que se cuele un tambor O directamente que use maldición O sea, no quiero, no quiero, porque luego a ver cómo lo mato Con Sebo Rayo Hielo no le va a hacer nada Bueno, 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 bueno Ida y Vental, let's go Oye, que a lo mejor de Fuerza Putiña me lo cargo A lo mejor es posible, no lo sé Pero desde luego no me la voy a arriesgar a perder a mi Pokémon Scar Ni de coña me da, pero es que ni de coña me da juego además Ni de coña Vale, perfecto, let's go Vamos a meter a nuestro Y usa el puto tambor Me cago en la mar Porque si le hubiera hecho un Fuerza Bruta No iba a poder usar el tambor No tiene, no tiene, no tiene la valla Eh, chicos, chicos Escuchadme, no tiene la valla Me la suda, me la suda todo, la verdad O sea, directamente voy a colarle las rocas Aunque yo sepa que voy a morir También sé que soy más rápido que un puto Snorlax Así que, le colamos las rocas Y ahora mismo nuestro Tetris Ya no va a poder Va a tener la valla, la valla Tania La valla Tania La valla Tania Me estoy poniendo nervioso, eh Me estoy poniendo un poquito nervioso, eh Retrocede, hijo de puta Retrocede, retrocede No, no, esta, esta no No, no, esta sí, esta no Esta me gusta Mela como yo Vaya, vaya, vaya Tenemos Snorlax Gigamax ¿Quién lo cabría esperar Después de haberse recuperado Puta mierda, no haber usado un Fuerza Bruta Con anterioridad Revenge, ¿por qué eres tan manco? ¿Por qué no te la juegas, Revenge? Por cierto, no puede retroceder, ¿vale? Ya sabéis que cuando están en Dinamax Bueno, y se postre a la... Bueno, 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 bueno ¿Qué hace? Y no se me va a dañar ni con la piel Tosca ni con el casco dentado Pero da igual, no, no, ahora en serio, fijaos O sea, en este turno Ya acaba de demostrar Toda la injusticia que supone el Dinamax No le he podido retroceder O sea, no hay oportunidad De retrocederlo Esa es una Y a la vez No se ha dañado Ni con mi estrategia De defensivo físico Es decir, casco dentado Más piel Tosca Y además Pues si eso no es poco No puede retrocederlo No se daña con nada Tampoco Se bostea O sea, se bostea la defensa física Pero da igual Es súper justo Sinceramente Sí, 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 sí Sí, sí, sí Súper justo Súper justo Dinamax Es súper justo No sé qué hacer, tío Lo tenemos jodidito Lo tenemos jodidito La verdad No, no, en serio Lo tenemos jodidito De huevos Lo tenemos bastante jodidito La única oportunidad que hay Es que él es muy lento Evidentemente es un Pokémon lento De cojones Con lo cual Todo mi equipo va a ser más veloz Por cierto ¿Quién aquí tenía detrás? Está el putodito Hostia Vaya equipafro tú Vaya equipra... Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Vamos a grabar el reflejito Y evidentemente Va a utilizar de nuevo Al compañero del Maxime el Metal Eso estamos todos De acuerdo, ¿no? Va a seguir bosteándose la física Porque sabe que detrás Está Darmanita, etcétera Pues giga reciclaje Como recupere la puta Vaya Tania Me corto la polla Me corto la polla Me corto la polla Me ha matado igual O sea Está el reflejo Y recupera la vaya Tania Que es un 50% Que yo recuerde Tengo miedo ¿Alguien me dice cómo salimos de esta? ¿Alguien es capaz de decirme Cómo coño Vamos a salir de esta? No quiero que se boste, tío No quiero que se boste A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Porque esto se está poniendo Justamente como el nombre De este Pokémon Se está poniendo feo Pero jodidamente feucho Pues nada Desarmaco de Sobaco Para que no vuelva A recuperar la valla Con nada del mundo Desarmar No le sacas nada, tío No le sacas nada Con una ensalada No le sacas nada Con una ensalada Vale Perfecto Ahí estamos No puede recuperar la valla Cuando se la quitas Con Desarmaco Y esas cosillas No la puede recuperar Ni con reciclaje Ni con nada Evidentemente con gigareciclaje Pues tampoco Claro, aunque Ahora mismo perder A este Pokémon Afro Es que ya da igual O sea Me los podía follar a todo Pero F F Está la Kazam Está Droga Pult Pero da igual Ojo 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 Que con Edro Ariete Con Edro Ariete Le hemos bajado la defensa O sea Creo que es la primera vez En mi vida Porque a mí sí A mí sí Sí que me la bajan Pero creo que es la primera vez En mi vida Con un 20% Que bajo la puta defensa La puta Primera vez En toda mi vida Pero está bien Está bien Lo que pasa es que se lo merecía Y ahora es tu turno Amigo mío Por favor Fóllale el ano Fóllale el ano Bro Dale duro Coño Eh, da igual O sea Quiero decir Snorlax ha muerto Lo que tú quieras Pero Pero da igual O sea Literalmente Con todo el equipo Que tiene detrás Da igual que muera Este Pokémon O sea No tenemos Ni la más mínima De las opciones No Pero bueno Vamos a ver a quién Nos va a sacar El cabrón afro Con tener el número 60 Pokémon World Con tener el número 69 Se lo perdonamos Absolutamente Todo Y entra Gogeldito Y claro Entrar con el Dito Es un poco Es un poco jodidito Ya tú sabes Lo que quiero decir ¿No? Ya tú sabes Lo que yo quiero decir Ya tú sabes Es que me va a atacar Con terremotos Se supone ¿No? No creo que haga Inviteigno No tendría lógica Que haga Inviteigno La verdad Igualmente Me va a matar A estos Madre mía Madre mía Willy Willy Ayuda Willy Coño Me cago en todo Uy 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 Vale Lo va a retirar Lo va a retirar Y probablemente Meta Hostias eh Claro es que yo Yo me voy a encerrar Esto es un problema Chicos Esto es un problema Es un problema Bastante problemoso De hecho creo que rayo hielo Bola sombra tío Ojalá me meta droga Pulo algo No te creo tío No te creo Pero a ver 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 Yo no entiendo nada Yo no entiendo Switch No entiendo como No lo ha retirado O sea Yo reservaría El puto dito Con el miedo Que mete el cabrón Hostia anda Que no mete miedo Ni nada El puto dito Vale El profesor X Profesor X Eh Es Johnny Sins Este O es Jordi NB Quien eres tu Como profesor No se esas barbas No recuerdo ninguno Bueno Bueno Como la Y la Bueno 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 Bah Pues ya está Pues ya Pues ya estaría Pues ya estaría Sí Pues ya estaría Chicos Pues ya estaría Mira le voy a meter a este Pokémon Porque tenemos come pollas ¿Sabes? Y lo que voy a hacer De hecho tiene muro mágico a la cazada No se daño por las rocas De hecho lo que voy a hacer Va a ser chupársela O sea Él a mí no me va a matar de una No debería matarme No debería No sé si lo retirará o no La verdad No lo retira Sí que camen Me da igual No no Me la suda Me la suda Junichi me la suda entera ¿Por qué? Porque te vas a quedar en Sash Estoy seguro que tienes la Sash Pues no No la tiene Pero mira Es como si no me hubiera atacado Mira Mira como sube Mira como sube la vida Ahí estamos Coño El reflejito Que no valía para nada Porque me estaba atacando Bueno El terremoto Sí la verdad El terremoto Sí que Sí que fue un poquito Bueno no Al final no fue clave Porque es que tampoco me hubiera matado O sea Me daba un poco igual Sí Hostia Hostia Oh yo Oh yo 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 It was It was at this moment That he knew He fucked up El Roquita veloz Roquita veloz Pa' mi Roquita veloz Pa' tu hermana Roquita veloz Pa' ella A chuparla Que me voy A chuparla A chuparla A chuparla A parla Venga Eh sí 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 Culame Let's go Let's go Culame Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Te vas a enterar Hijo de fruti Hijo de fruti Hijo de fruti Eh Maxi truño Venga Vamos Vámonos de fiesta Pues nada Ojalá donde las dan Las toman tío Ojalá mi Dinamax Consiga hacerle ver A este cabrón Lo ope Aunque lo dudo La verdad Porque Roca Roca veloz Con la habilidad Garradura Etcétera Pues Usted Usted ya Usted ya me entiende Usted sí Mira 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 la popita Mira la popita Que me acaba de hacer Manorica Lo que ha hecho Boom O sea Literalmente ha hecho Boom Basto puta casa Basto puta casa Y me poste el ataque físico Es que si eso no es una puta mierda Que venga Dios Y que lo diga De verdad Que lo diga cuanto antes Porque Joder Que basura Es que solo el mero hecho de usarlo Te hace sentir tan mal Pero tan mal Y aún por encima va a salir Machamps.com O sea A ver Primero era Johnny Sims con el profesor X Ahora tenemos a Machamps.com Que te hace fisting a cuatro brazos Yo no entiendo Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada chicos De verdad No, no, no Os lo prometo Os lo prometo O mejor dicho Capital de Noruega Prometo Golpe fantasmico Hostia Golpe fantasmico Pues Ojo 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 No, no, no Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera esta Espera esta Esperate con esta Amigo mío Porque le queda Le queda lepras Le queda lepras Maxignición Maxignición Para colar el sol Vale Golpe fantasma Yo creo que lo aguantamos Ahí está Si que lo aguantamos Le metemos Max Ignition No creo que la palme La ha palmado Siendo poco eficaz O sea La ha palmado La ha palmado Siendo poco eficaz Sin estar el sol Y sin contar La habilidad potencia Bruta La ha palmado La ha palmado Eh, eh Se ha ido a fumar Unos cuantos tripis No, no, no hay duda No hay duda Que los Que los he ido a fumar Si, 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 si Pues Era clave que la palmara Porque si no No podían cerrarme En fuerza bruta Chicos No podían cerrarme En fuerza bruta Porque era fantasma Y no podía En cambio ahora Fuerza bruta Y Machans.com Número 2 Pues El fisting Se lo va a hacer Culazo Culazo Que sabe lo que es Un buen fisting anal Ahí está Fuerza brutiña Contra Machans.com Y nos llevamos Una victoria Asquerosísima Pero asquerosísima O sea Un combate Super cerdo En primer lugar Pues eso Su Snorlax Gigamax Y en segundo lugar Eh Mi Darkmanitan Dinamax Sinceramente O sea Es que O sea Que hubiera pasado Si el combate No lleva Dinamax O sea Ahora en serio Que cojones Hubiera pasado Porque Habría cosas Que no serían así O sea No se hubiera Bosteado la defensa El Snorlax Se hubiera dañado Muchísimo Con casco dentado Más la piel Tosca Para que yo Entrara en rango De fuerza bruta Tranquilamente Y me lo pudiera cargar Con lo cual Yo solo hubiera perdido Un Pokémon Y creo que perdí Tres con el Snorlax Creo que perdí Tres O más de tres Que ya no lo sé Pero perdí una barbaridad Y luego Exactamente Lo mismo Con el tema De Darkmanitan O sea Yo estaba encerrado Pues no No estaba encerrado Porque hago Dinamax Me bosteo ataque físico No me encierro Doy Kao Un Pokémon Un poco eficaz Le doy Kao Planto el clima Si lo necesitará Para después Para que los movimientos De tipo agua Ni me afecten tanto En serio En serio O sea Yo entiendo que La gente que lo defiende Siempre te pone las cuchas Hasta de mierda De Ah pero es que Bueno El Dinamax No es injusto Porque lo puede usar Todo el mundo Es que da igual O sea Me refiero Es que es injusto En sí mismo Da igual que tú Lo puedas utilizar Y que lo pueda utilizar Tu rival El Dinamax No vale para un competitivo No vale para un juego Que sea divertido O sea No es divertido O sea Lo divertido de un juego Al menos yo lo veo así Lo divertido De este juego Es la estrategia Que tú sepas Hacer una puta estrategia Y el Dinamax Te rompe prácticamente Cualquier estrategia O sea Es que no No vale No vale para un juego así Porque no beneficia Al jugar bien Beneficia No sé El que lo haga en el momento oportuno A veces de casualidad A veces sí Porque a lo mejor sabe No te digo que no Pero No tiene lógica Y el hecho de meterle Un seguro de habilidad A un Pokémon con Dinamax Tampoco tiene mucho mérito Porque es lo más obvio del mundo Y no No sé No sé Yo la verdad Que no lo veo Pero bueno Evidentemente a quien le guste Pues que lo vaya disfrutando Ojalá se quede en esta generación Pero bueno Por lo menos Que lo vayáis disfrutando Mientras esté Que todavía le queda Un añito mínimo Hostia Un añito ya Me cago en todo Pues nada chicos Por aquí lo vamos dejando Ya sabéis que tenéis abajo En la descripción Todas Y cada una de mis redes sociales Por si me queréis seguir Desde mi canal de Plataforma de streaming Alternative Basando por mi servidor De la discordia Mi propio twitter E instagram Para que no os perdáis Ningún vídeo diario Ni tampoco ningún directiviri Gracias como siempre Por acompañarme hasta el final Os mando un saludito Y un abrazo enorme A todos vosotros Cabronafros Madre mía Cuantos tauros Que me quieren cular Y cuando nos vemos Cuando nos vemos Después En el próximo vídeo Siempre y cuando Si lo deseéis Tauros no me jodas